Vamos Argentina, te lo pido por favor, vamos la escalonita, partido oficial, título en juego, la finalísima en Wembley en Londres, lugar donde quería estar, pero pasaron cosas y estoy acá en casa, los invito a darle like y suscribirse porque me muero de ganas de poder llegar al millón de suscriptores de la mano de contenido futbolero y también de FIFA. La belleza que es esta copa tiene una particularidad, obviamente no tiene la belleza que tiene la característica copa del mundo, pero por favor, la facha que tiene. Fuimos campeones en el Maracaná y ahora me encantaría que el escaloneta me regale este título. Amigos, no sé qué es lo que opinan ustedes de este once titular, pero yo creo que la presencia de Paredes por Guido Rodríguez nos da el once titular, salvo Acuña, es verdad, Acuña, Acuña también. Creo que nos da el once titular de debut en el Mundial. Me gustaría que ustedes me digan en los comentarios, además de dar like y suscribirse, cuáles van a ser los 23 que van a ir a Catar. ¡Que hubiese estado lindo, Fideo! ¡Te amo, Fideito! Es increíble cómo se escucha la hinchada argentina de fondo. Donde jugamos, copamos. ¡Cóbramela, cóbramela que me ilusiono! ¡Cóbramela! ¡Cóbramela que me ilusiono! ¡Estás cagado! ¡Estás cagado porque gula gula pimba adentro! O sea, cosa que me encantaría antes de los 10. ¡Palo Argentina! ¡Ahí va Messi! ¡Pegó la barrera! ¡Pegó la barrera, la puta madre! ¡El que no salta! ¡Es un inglés! ¡Y ya lo ve! ¡Y ya lo ve bien! ¡Divu! ¡Viene igual, hermano! ¡Cómo salió jugando Italia, hermano! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien el cuti! ¡No, no! ¡El cuti es un toro! ¡El cuti es un toro, hermano! ¡Che, no me gusta nada, loco, esto! ¡No me gusta nada! ¡Acabamos de zafar! ¡Bien cuti! ¡Qué central que tenemos, muchachos! ¡Por favor, el central que tenemos! ¡Qué bien el cuti, hermano! ¡Qué pedazo de central tenemos! Yo creo que me gustaría leerlos a ustedes en los comentarios. Creo que de una proyección a cuanto a lo que no teníamos antes, hoy en día tenemos un montón de muy buenos centrales de acá para adelante. ¡Eh, me, 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 me asusté fuerte, hermano! ¡Me asusté fuerte! ¡No sé por qué vi que se metía! Hay que buscar un apodo para Otamendi. Yo le pondría el sicario. El sicario. ¡Apodos para Otamendi! ¡Comentarios! ¡Voy a andar leyéndolos! ¡No me gusta nada! ¡De Paul ahí en el piso! ¡Menos mal que metí en la barrera! ¡Menos mal que metió en la barrera! ¡Ay! ¡Ahí estamos! ¡Ay, Torito! ¡Ay! ¡Viene Nano! ¡Viene Argentina, hermano! ¿Tenemos otra? Me ilusiono yo, ¿eh? Yo me ilusiono fácil. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Claro, Nano! ¡Y yo me ilusiono fácil! ¡Claro, Argentina! ¡Claro, Torito! ¡Claro! ¡Toda de Leo! ¡Toda de Leo! La repetición no nos deja ver que... Acá, 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 acá. Esto, esto. Bueno, bien, bien. Bien lo Chelso, bien Taglia. Bien lo Chelso de nuevo. Y acá es toda del enano. Toda del enano. Y bien el toro que siempre está, hermano. ¡Bien el toro que siempre está! Bien acá. Bien acá. ¿Cómo aguanta? ¿Cómo aguanta? Y acá... Y acá... Esto... No hubiese sido penal porque Messi no se tira nunca. Pero qué lindo, qué lindo verlo sonreír. ¡Por favor! ¡Qué lindo! No me gustó una verga esto. ¡No me gustaba nada! Ahí va Lautaro. Libre Messi por el otro lado. ¡Ahí está! ¡Claro! ¡Gol, Fideo! ¡Gol! Por favor, hermano. Por favor, esta selección que te prende fuego. Esta selección que te prende fuego en el medio de Wembley. Miralo a Jorginho. Había mucha gente que pedía... Escuchen. No, no, no. Balón de oro para Jorginho. Yo veía en Twitter gente pidiendo balón de oro para Jorginho. ¡Me quiero morir! Hermano, la escaloneta está ganando Wembley. La escaloneta ya ganó en el Maracaná. Y estamos por ahora, solamente por ahora, sumando un nuevo título. Toda del toro está, ¿eh? Toda del toro. Absolutamente toda del toro. Y la... 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 Fideo, estás loco, Fideo. Fideo, estás loco, Fideo. Estás loco. Te amo mal. ¡Qué lindo, Fideo, hermano! ¡Qué lindo, Fideo! Te amo zarpado, hermano. Bien. Cobre falta, juez. Cobre falta, por favor. Hay algo que me está gustando mucho de Argentina, que es cuando el rival demuestra alguna actitud de guapesa que va al piso, traba y demás. Argentina duplica esa acción. O sea, van al frente como locos los pibes. Termina chupando. ¡Ay! ¡No te la puedo creer! ¡No te la puedo creer! No me digas. Si acá termina el gol, lo tienen que retirar a Jorginho, ¿eh? Te pido, por favor, el tercero acá sería hermoso. León, 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 León. ¡Altero rebote de córner! No, 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 amigo. Enano, te amamos. Te amamos. Vamos. Quiero el tercero. ¡Quiero el tercero! ¡Por favor! ¡No quiere entrar! Supremacía de la selección. Monólogo de la selección. Bien, Rodri. Bien, papá. ¡Qué jugador, eh! ¡Qué jugador! Che, loco. ¿El Mundial no puede empezar mañana? Me ilusiono, ¿eh? ¡Ay! ¡Sí! No podemos errar esto. No podemos errar esto. No se iba al arco, no. No mirá quién entra. ¡Mirá Juliansito! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! Sos enorme, Fideo. Pero enorme de verdad, ¿eh? Enorme de verdad, hermano. Enorme. Chanchadita. Picantonta. Fideos. ¿Estás loco? Te amamos. Te amo. Mucho. Me gusta cómo encarar al enano. ¡Ay! Se olvidó la pelota. ¡Gol! ¡Vamos, viejo! ¡Termínelo, juez! ¡Dale, la Copa Argentina! ¡La escaloneta! ¡Lo hizo de nuevo, viejo! ¡Claro, campeón, hermano! ¡Vamos! ¡Qué lindo ver esto! ¡Qué lindo! ¡Yo soy parte, hermano! ¡Yo soy parte! ¡Yo soy parte, viejo! ¡Vamos, Argentina, viejo! ¡Vamos, Argentina! ¡Claro, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Es tuya, Rey! ¡Claro, capitán! ¡Me vuelvo loco, hermano! ¡Me vuelvo loco! ¡Mirá cómo sonríe! ¡Por favor! ¡Claro! ¡Vamos, viejo! ¡Somos campeones de nuevo en Wembley! ¡Claro, la escaloneta, papá! ¡Qué lindo momento! ¡Gracias, muchachos, por hacernos sentir representados en Ano! ¡Te amamos! ¡Disfrutémoslo! ¡Que el Mundial empiece mañana! ¡Y como puse en un tweet reciente, que la ilusión no termine nunca más! ¡Mirá lo que es esto, papá! ¡Mirá esa cara de son... de pibe feliz! ¡Peace! ¡Junzông! ¡ shorten tu pedo! ¡No te amo! ¡No te amo!